Durante las últimas horas, la pericia de la Policía Profesional de Migración de nuestro país permitió el rescate de una persona menor de edad extranjera quien viajaba con otra persona masculino de nacionalidad mexicana, indicando que era su hermana. Sin embargo, los oficiales detectaron que la menor viajaba retenida por esa persona. Los hechos se reportaron en la parte sur del país. Se determinó que la persona menor de edad tiene una alerta de desaparición en su país de origen, por lo que se procedió a detener al extranjero y activar el protocolo de atención de la persona menor de edad con el PANI. Justamente durante el transcurso de esta visita de inspección que estamos haciendo al CATEM, la Policía de Migración logra identificar dentro del flujo que está pasando por acá una pareja de personas. Dentro de esa pareja son sometidos a indagación policial. En apariencia, ambos tienen documentos mexicanos. Se hace el análisis de la documentación y se detecta la falsedad de uno de estos documentos. Se hace una investigación más profunda y se logra identificar a una persona menor de edad, una mujer de origen boliviano que había sido raptada por su pareja sentimental, que es lo que la tesis policial que inicialmente se maneja, pero sustraída de su familia. No sabemos si en un escenario también de trata de personas. Esto se acaba de dar acá mismo en el CATEM, la persona es de origen boliviano, ya se han hecho los contactos de la Policía de Migración con Bolivia, haciéndole ver a su familia el hallazgo de la muchacha de 16 años acá en el CATEM. Y la persona mexicana está siendo sometida a interrogatorio policial, entrevista policial migratoria, a efectos de esclarecer su situación y determinar con colegas de Interpol pasos a seguir en esta materia. Importante señalar que dentro de un flujo migratorio que pasa por acá todos los días, estas son situaciones que se presentan y que reflejan justamente los retos de administración migratoria que tiene nuestro país. Esta detención es parte de las acciones de abordaje del flujo migratorio que realiza diariamente la Policía Profesional de Migración, en revisión de sistemas de seguridad a los que son sometidas las personas migrantes provenientes desde Panamá.